Una cubana que logró entrar recientemente a Estados Unidos tras una dramática odisea ha tenido la suerte de llegar antes de las nuevas medidas migratorias que hubieran cambiado su vida. Y además con una historia muy diferente a la que hasta ahora se conoce sobre el caso Payá. Así lo asegura la ex teniente coronel del Ministerio del Interior Cubano, María Elena Gutiérrez. Ricardo, adelante. Gracias a los dos. Bueno, la novedad de este caso Payá es, según dice esta señora, que además del auto en que viajaba el desaparecido disidente, bueno, había un segundo auto que hacía el recorrido hacia el oriente, además del otro que lo seguía, que presuntamente lo guiaban agentes de la seguridad del Estado. En ese segundo auto viajaba esta ex coronel del Ministerio del Interior de Cuba. Payá, en la década de 2000, fungió como instructora policial en denuncias que la PNR formuló contra el desaparecido disidente cubano. Primero lo instruí por opositor, ¿ves? Cuando te digo por opositor fue por una manifestación que él tuvo. 23 años vistiendo el uniforme del Minín, varios cursos de capacitación, llegó a teniente coronel. Dice haber conocido a Laura Poyán, la fallecida líder fundadora de las Damas de Blanco. Conocí a Laura Poyán y estuve en el Calixto García, en el pabellón donde la tenían cuando estaba enferma, en sus últimos días. En varias ocasiones fui a San Leopoldo donde ella vivía con Egui, Egui Ruiz, que es amigo personal de ella. Tuvo vínculos con la oposición y ayudó a muchos según su versión. Siendo militar, yo siempre me relacioné con ellos y están ellos ahí que lo pueden testificar. Nueve meses se le tomó llegar a Estados Unidos. Para ella lo que fue una fuga. Salió por Guyana y después siguió el recorrido conocido. No vacila cuando recuerda que la violaron en la selva colombiana. Duele mucho ser hasta violada, ¿me entiende? Con esta edad ya yo tengo 50 años. Y violada por niños, porque eran niños, como si fueran en Cuba de servicio militar. En cuanto al caso Payá, tiene una historia diferente. Asegura que Payá salió con vida del supuesto accidente. Salieron con vida y en ningún momento lecciones graves de que le pudieran costar la vida. Ninguna. Es que ella, según cuenta, iba en un auto detrás de Payá, con quien había acordado hacer el recorrido por el oriente cubano. Íbamos treno. Siempre se dijo que dos. Íbamos treno. El mismo campesino que fue en busca de ayuda, relata la exteniente coronel, fue el que la escondió y la ayudó a volver a La Habana. Ese señor me ayudó a salir de la parte trasera del carro y me escondió en las arroceras, llamando de inmediato al señor a la ambulancia e informándose a las autoridades. Una vez llegadas las ambulancias, los dos, Osvaldo y el chofer, fueron socorridos y trasladados al hospital con vida. Con la familia Payá, está dispuesta a ponerse en comunicación. Yo estoy dispuesta a conversar con la hija de Osvaldo Payá y con la esposa y contarle todas las pruebas que tengo, o sea, mostrarle todas las pruebas y los elementos que tengo acerca del caso. Con el fallecido ministro del Interior, Fernández Gondín, guarda este recuerdo. Porque tomaban mucho. En una ocasión visitó el municipio Playa, donde yo estaba de guardia, me dio una nalgada, yo le di una galleta y después tuvimos tribunal de honor porque me quisieron votar. Incluso tengo los papeles donde me dieron de baja del ministerio al momento. A Cuba estaría dispuesta a regresar solo con una condición. A mí no me interesa volver a Cuba. Solo me interesaría volver a Cuba cuando los hermanos Castro y toda su parentela desaparezcan. Consultamos a la familia Payá sobre esta aversión y Rosa María Payá, hijo del disidente, dijo que prefería no hacer comentarios sobre este caso. Alfredo y Karen. Gracias, Ricardo.